En Organic Matters el objetivo es ver qué oportunidades hay en el contexto y establecer conexión con los productores locales, ver cuáles son los residuos orgánicos que ellos generan y entender cómo esta materia puede tener una nueva vida. Y aquí en Poblenou, Nomad Coffee, por ejemplo, que estaba generando dos residuos orgánicos muy interesantes, utilizamos el micelio para dar una segunda vida a estos residuos orgánicos. Escogí MDEF porque es un programa que está tratando temas de actualidad. Quería saber más sobre estos temas emergentes y quería también diseñar un poco mi propio futuro. Gracias por ver el video.